La vida y el triste final de Marion Lorne Lorne nació en West Pitson, Pensilvania, un pequeño pueblo minero a medio camino entre Wiles Bar y Scranton. Era hija de William Lorne MacDougall y su esposa, Jane Louise, conocida como Jenny. Nació en 1883. Si bien su año de nacimiento figura como 1885 en algunas fuentes, incluida la fecha inscrita en su urna, que parece ser errónea, generalmente figuraba como 1888, cuando estaba viva. El censo de Estados Unidos de 1900 le daba 16 años y, junto con el índice de muertes del Seguro Social, enumeraba su año de nacimiento en 1883. Sus padres eran migrantes escoceses e ingleses. Tenía un hermano menor, Lorne Taylor MacDougall. Estudió en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en la ciudad de Nueva York. Debutó en Broadway en 1905. También actuó en teatros de Londres, disfrutando de una floreciente carrera teatral a ambos lados del océano Atlántico. En Londres tenía su propio teatro, el White Hall, donde tuvo los mejores espectáculos en obras escritas por Walter C. Hackett, su esposo. Ninguna de sus producciones en el White Hall tuvo una duración inferior a 125 noches. Después de aparecer en algunos cortos de Vitafone, incluyendo Success en 1931, protagonizado por Jack Halley, hizo su debut cinematográfico a finales de los 60 en Strangers on a Train de 1951, dirigida por Alfred Hitchcock. Strangers on a Train es una película negra de suspense psicológico estadounidense de 1951, producida y dirigida por Alfred Hitchcock y basada en la novela de 1950 Strangers on a Train de Patricia Highsmith. Fue filmada en otoño de 1950 y estrenada por Warner Bros. el 30 de junio de 1951. Protagonizada por Farley Granger, Ruth Roman y Robert Walker. La historia trata de dos extraños que se encuentran en un tren, uno de los cuales es un psicópata que sugiere que intercambien asesinatos para que ninguno sea atrapado. La película inicialmente recibió críticas mixtas, pero desde entonces ha sido considerada mucho más favorablemente. En los primeros días de la televisión, desde 1952 hasta 1955, Lorne tuvo un papel regular como la profesora de inglés de secundaria perpetuamente confundida, la señora Garney en Mr. Peepers. De 1957 a 1958 coprotagonizó con Joan Caulfield la sitcom de la NBC, Sally, en el papel de una anciana viuda, que resulta ser copropietaria de una tienda por departamentos. Fue cancelada después de una temporada de 26 episodios. Aunque tenía miedo de la televisión en vivo y declaraba, soy una cobarde cuando se trata de un programa de televisión en vivo, la persuadieron para que apareciera varias veces y promocionar la película The Girl Rush con Rosalind Russell a mediados de la década de 1950. Entre 1958 y 1964 hizo apariciones regulares en The Gary Moore Show. Su último papel, como la tía Clara en Embrujada, le dio a Lorne su mayor fama como una adorable bruja que estaba perdiendo sus poderes debido a la vejez y cuyos hechizos generalmente terminaban en un desastre. La tía Clara solía visitarla bajando por la chimenea. Su pasatiempo era coleccionar picaportes y a menudo traía su colección con ella en las visitas. Lorne tenía una extensa colección de picaportes en la vida real, algunos de los cuales usó como accesorios en la serie. Apareció en 27 episodios de Embrujadas y no fue reemplazada después de que muriera de un ataque al corazón en su apartamento de Manhattan el 9 de mayo de 1968 a los 84 años, antes del inicio de la producción de la quinta temporada del programa. Está enterrada en el cementerio Ferncliff en Greenburg, Nueva York. Los productores de Embrujadas decidieron que el personaje de Lorne como tía Clara no podía ser reemplazado por otra actriz. La tía Clara nunca fue mencionada en ningún episodio posterior de Embrujadas. La actriz cómica Alice Gosley fue reclutada para llenar el vacío como Esmeralda, un tipo diferente de bruja mayor con magia tambaleante cuyos hechizos a menudo se desviaban. Embrujada es una serie de televisión sitcom de fantasía estadounidense que se emitió originalmente durante ocho temporadas en la ABC desde el 17 de septiembre de 1964 hasta el 25 de marzo de 1972. Se trata de una bruja que se casa con un hombre mortal común y promete llevar la vida de una típica ama de casa suburbana. El programa fue popular. Terminó como el segundo programa mejor calificado de Estados Unidos durante su temporada de debut. Se mantuvo entre los diez primeros durante sus primeras temporadas y se ubicó en el undécimo lugar en las temporadas 4 y 5. El programa se sigue viendo en todo el mundo en sindicación y en medios grabados. Coincidentemente Lorne y Gosley habían aparecido juntos como asistentes a la fiesta en la icónica película de comedia y drama The Graduate, realizada el año anterior a la muerte de Lorne. Lorne recibió un premio Emmy póstumo a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia por su trabajo en Embrujadas. El premio fue aceptado por la estrella de Embrujadas, Elizabeth Montgomery. En 1911, Lorne se casó con el dramaturgo Walter C. Hackett. Tuvieron casados hasta su muerte en 1944. La pareja no tuvo hijos. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Marion Lorne. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!